Bueno, este paciente ha sido transferido el día de ayer en la noche, llegó en la madrugada de hoy, con un cuadro respiratorio. Aparentemente este paciente estaba siendo seguido por el personal de salud que tú me pasas. Pero ya hace tres días el paciente empieza a presentar mayor dificultad respiratoria. Entonces, ante ese dato de dificultad respiratoria, deciden referir una losa acá con una sospecha de COVID. El paciente tiene 76 años, es adulto mayor, sexo masculino, estado nutricional no muy adecuado. Él ingresó en mal estado general con una desaturación severa. Se hizo ya el manejo, al momento está con flujo alto de oxígeno, está con 90 de saturación, se le han hecho los complementarios. Tiene una linfopenia severa, se le hizo la prueba rápida, en la cual salió positivo. Entonces, ante este caso, se confirma que es un caso COVID positivo, con insuficiencia respiratoria moderada grave, que fue diagnosticado a través de la prueba rápida. Este paciente, hasta el momento, estamos solicitando igual ya los rayos X para ver el estado pulmonar y con eso vamos a tomar la conducta. Por el tiempo, este paciente, por lo menos va a mínimo ya más de 10 días con el cuadro. Entonces, el protocolo de manejo en este tipo de pacientes hay que ser más agresivo, con antibióticos, con corticoides, hidratación, oxígeno y obviamente hacer todo lo que es la anticoagulación. Todo eso estamos manejándolo, pues hemos vuelto a activar nuestra área COVID, pero por ya pacientes ya en el tumor pasa. Al momento está estable, pero tampoco nos ayuda de que él no colabora. Él no está acostumbrado a estar solo en el hospital, que entren personas con traje de bioseguridad. Y obviamente para él es nuevo y eso obviamente también lo estresa, se retira la vía, tenemos que decanalizar, no acepta el oxígeno. Prácticamente son factores que igual involucran en el manejo y no favorece. Y bueno, evitar el diagnóstico tardío se debe hacer diagnóstico temprano. Eso es lo que siempre recomendamos. Y recuerden que la prueba rápida no es diagnóstico temprano, es diagnóstico tardío. La prueba rápida se vuelve positiva cuando mínimo ya han pasado 10 días de la enfermedad. O sea que el mejor diagnóstico es la prueba rápida, el PCR con hisopada para un diagnóstico temprano y evitar las complicaciones en un futuro. Entonces, hay la recomendación que nosotros hacemos. Dos, eviten, acudan a los hospitales, a sus centros para recibir la atención médica, el diagnóstico. Y así van a poder ayudar a todo el personal de salud de todo el área, de todo el municipio, de toda la provincia, para que no estemos en correteos con casos graves. Entonces, aún las ciudades grandes están colapsadas con las terapias intensivas. Y bueno, pues lo primero que hay que trabajar es la prevención, que es lo fundamental. No esperemos a complicarnos y acudir al hospital. Entonces, se debe prevenir acudiendo en el respectivo momento y así evitemos las complicaciones.